hola amigos de youtube y facebook aquí les saluda nancy peña de nuevo hoy traigo pues una sugerencia por tres semanas he tenido estos anuncios que me imagino ustedes son familiares si tienen android y bajan muchas aplicaciones regularmente esto no pasa con iphone porque ellos tienen otro sistema de seguridad sin embargo iphone no es tan amigable para bajar aplicaciones que a veces uno necesita como para editar vídeos o fotografía o música u otra cosa entonces después de seguir varias instrucciones de cómo eliminar estos son ridículos anuncios que cada vez que estaba trabajando en algún proyecto salían aprendí que tenía que deshabilitar cromo igual que ustedes hice mucho research o mucha investigación y bajen varias aplicaciones que ustedes pueden ver acá imagino ustedes también las tendrán por alguna razón no funcionar funcionaron bien tuve que borrar otras que me sirven para editar y pensando que eran ellas tampoco funcionó también seguí el método de ir a lo que es google a la cuenta de google y desactivar lo que son los anuncios créanme que dice todo sin embargo me di cuenta que estos anuncios tienen esta señal azul este triángulo azul imagino están muy identificados ustedes con ello y me di cuenta que venían de directamente de google y también de play store entonces lo que hice por tres días fue deshabilitar a play store y también deshabilite a cromo ustedes podrán ver acá solo tengo firefox y google para hacer mis mis búsquedas sin embargo finalmente me di cuenta que al desactivar cromo los anuncios desaparecieron completamente como deshabilitamos cromo vamos a settings menos yo tengo una gb 40 pero si tienen una dentro y será lo mismo van a general buscan sus aplicaciones y entran a todas sus aplicaciones acá ustedes podrán ver que cromo está deshabilitado para activarlo solo tengo que dar en negro ahora mismo tengo por default lo que es firefox sin embargo como les repito tengo hoy ya tres días de estar haciendo mis vídeos mis fotografías y como ustedes se darán cuenta no hay ningún anuncio ahorita brincando entonces es una forma de deshabilitar esa molestia espero que esto les haya ayudado en alguna de alguna manera como les digo hice todos los pasos posibles entre a todos los websites deshabilite lo que era anuncios dentro de mi cuenta de mi cuenta de google hice todo como bien ustedes vieron pero espero que esta información puede ayudarles a salir de estos anuncios tan aburridos que me parecen es un abuso de google así que los dejo con esta sugerencia si tienen otra y por favor hagan algo saber y espero que esto les funciona ok gracias